Muy bien, hombre, desde los tipos primeros eran todos materiales naturales. No había imitación ni otros productos para sustituir el efecto de los materiales. Entonces, en un principio era todo piedra, mármoles y demás. Luego, con el paso del tiempo y la entrada en el mercado de otro tipo de productos, como puede ser el chilestone, la marmolina y demás, pues se han incorporado a lo que es el material que compone el cementerio. ¿Y lo que tenemos alrededor, esa escultura que tienes atrás? Esta, por ejemplo, que la hemos estado viendo, la peana es de mármol, un mármol blanco italiano, la pieza es de marmolina, es una pieza de silicona, marmolina, el fondo es un granito, en este caso está rodeado de unos balaustradas de cemento imitando piedra.